Noticiero El Vigilante Noticia de última hora, nuestro reportero Leonel Lucas les ampliará la información. Mario Castañeda, quien fue abogado del director del diario El Periódico, José Rubén Zamora, fue sentenciado a tres años de prisión conmutable, con la conmuta de la pena por el delito de conspiración por obstruir la justicia, esto al someterse al procedimiento especial de aceptación de cargos, en seguimiento a un caso de lavado de dinero, informó el Ministerio Público. En nombre del pueblo de la República de Guatemala, se dicta la sentencia condenatoria en vía de procedimiento especial de aceptación de cargos en contra del acusado Mario Estuardo Castañeda y Castañeda. Y al resolver, declara que el acusado Mario Estuardo Castañeda y Castañeda es autor responsable del delito de conspiración para obstrucción de justicia, de conforme con el artículo 3 y 9 de la ley contra la delincuencia organizada. Siendo el parámetro de la imposición de dicha pena entre seis y ocho años, al no existir agravantes dentro de la presente causa, el juzgador considera que por tal infección a la ley penal, se le impone al señor Mario Estuardo Castañeda y Castañeda la pena de seis años de prisión y en virtud del beneficio obtenido por la viabilización de este procedimiento especial, se es rebajada la misma en la mitad, como lo indica el artículo 491 que sí es del Código Penal Penal. Al hacer el cálculo correspondiente, quedaría una pena de prisión de tres años, como establece a razón de cinco que salen diarios. La FESI estableció una posible conspiración para obstruir una investigación en curso relacionado a dinero posiblemente producto de lavado de dinero u otros activos que José Rubén Zamora y la entidad Aldea Global S.A. recibieron en 2013.